La primera sugerencia que ha salido ha sido la de presentar el transporte público y para dar la autobús a la autobús de vida y a las bicicletas también. También hay que al final, por ejemplo, hay rotondas y sitios en los que el tráfico es más concentrado, pero al final se cree que es necesario para que no nos estemos intentando. Tenemos que ser un sitio especial de centenitos. Lo que ocurre es que trata todavía de conexión. Hay huecos o lagunas importantes que se necesitan construir más caras de bicicletas para tejer esa red, para que la red esté completamente conectada. Faltarían, en términos resultados, cerca de 25 o 30 kilómetros más y está previsto que se consiga. Hay que coserla. En algunos lugares no existe conexión, ni siquiera existe, y en algunos lugares esa conexión está echando de casa. Estamos cansados de repetirlo, pero podemos cometer un error, un despiste y, tanto en bicicleta como en coche, terminar produciendo un accidente muy grave. No sé si te respondí a la pregunta de un error. Gracias.